La primera presentación de Carbonero 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 ¡Vamos, Valentino! ¡Escarra! ¡Vamos, papi! ¡Tú eres el único reto! ¡Tú eres el único reto! ¡Escarra! 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 ¡ aunque te lo olviden hacer zona de Canipaco ahí está, vamos bailando con pronta con pronta eso ay, ay, ay gracias Carvajal, Nahuacán, Cantacocha todos los bailes de Canipaco que nos han visitado gracias a todos a ese bien al hijo de las al hijo de Sapa a todos los niños a los Juntos de los Ángeles gracias agradezco agradezco a ese señor los Ángeles aquí y yo le agradezco a Carvajal, Nahuacán a todos los presidentes en general bien, arriba a nosotros a ver, a ver vamos a espectar de Carvajal vamos, último vamos a ver que nadie va a ir haciendo ahí eso vamos eso también tenemos Tio Neupagua bailando nuestra costumbre eso ay, ay, ay eso es nuestra tierra nuestra tierra que nos vio nacer solo de Canipaco eso es cogemos, vivimos un beso 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 todo ya la vida que nos va a ir y la buena que nos va a ir rolando papi así es mucha la vida papi y mayor vamos papi dale vamos 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 esta noche con nuestros hermanos de los ángeles vamos hoy todavía pues todavía pues eso Carvajalda Parece que van a ir viendo que hay rockeros Parece, parece Pero de todas maneras vamos a seguir viniendo Eso Y ahora hay que continuar en Taconcha Ay, ay, ay Vamos Marta, vamos Marta Aquí hay que ir a Los Ángeles Para Eso ¿Pasó Fantocania? Eso Vamos Mayordomo Señor Mayordomo, bailando con pronta Bien Bien Eso A ver, vamos Marta Cristóbal, ¿dónde estás? Ahí estamos Vamos Marta Vamos A ver, Marta Vamos 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 Eso Vamos se puede seguir a la gente los hijos pueden acampar a la gente los niños de morir la vida en el pueblo de la gente a los mayanas a la campanita y a los mayanas todos los años por lo que no puedo hablar ven hey 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 vamos eso eso carajo vamos eso ¡Gracias! ¡Arriba el canipaco! ¡Nuestro mayordomo! ¡Muy contento! ¿Quién será el próximo mayordomo? ¡Así es señoras y señores! ¡Arriba el canipaco! ¡Con sabor a especial para mi gran amigo David Gómez! ¡Es la chica San Angelina! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza la charita! ¡David! ¡Salud! 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 ¡Saca! ¡La cervecita cristal! ¡Arriba el canipaco Roberto Morales Ramos! ¡La señora Mónica! ¡Linda! ¡Así de esta manera se está llevando y se acaba! ¡Esta bonita fiesta patrónada! ¡Era empresa hermosa tierra! ¡El canipaco! ¡Era empresa hermosa tierra de Los Ángeles! ¡Ahora vamos a la chica! ¡Ahora vamos a la chica! ¡Ahora vamos a la chica! ¡Somos auténtica del canipaco! ¡Hijo! ¡Gracias!